El Can Cruanges se encuentra en unos extensos jardines con piscina al aire libre, zona barbacoa y zona de juegos y goza de vistas hermosas al Pirineo catalán. Hay conexión wifi y aparcamiento privado, ambos de forma gratuita. Los modernos apartamentos incluyen toques rústicos como vigas de madera en el techo y paredes de piedra expuestas. Disponen de terraza privada, salón, con televisión vía satélite de pantalla plana, reproductor de DVD y cocina equipada con horno, microondas y nevera. El establecimiento está a 45 minutos en coche de las hermosas playas de la Costa Brava y a 10 minutos en coche de la Reserva Natural de la Garrocha, Olot, donde hay tiendas y locales de restauración. Se halla a 15 minutos en coche del Can Cruanges. Barcelona está a una hora y media en coche de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.